Un hombre llamado Mark, un fanático apasionado de Spider-Man y, en particular, de la serie animada espectacular Spider-Man. Había estado siguiendo la serie desde sus primeros episodios y siempre había deseado una tercera temporada. Sin embargo, la tercera temporada nunca se materializó, y esto lo intrigó profundamente. Decidió investigar por su cuenta. Utilizó su experiencia en tecnología y su habilidad para rastrear información en línea. Pronto descubrió rumores de que la tercera temporada de espectacular Spider-Man había sido cancelada debido a eventos misteriosos y terroríficos que ocurrieron durante la producción. Mark no pudo resistir la tentación de profundizar en esta oscura leyenda. Comenzó a buscar detalles sobre lo que realmente sucedió. Encontró una serie de relatos en foros y blogs de fans que afirmaban que varios episodios de la tercera temporada habían sido realizados antes de que los eventos aterradores llevarán a la cancelación de la serie. Intrigado por la idea de que estos episodios podrían estar escondidos en algún lugar, Mark continuó su búsqueda. Después de semanas de investigar, finalmente encontró pistas que lo llevaron a un oscuro archivo en línea. Descargó los episodios y comenzó a verlos con gran anticipación. Sin embargo, a medida que avanzaba en la tercera temporada, Mark comenzó a sentir una presencia inquietante en su hogar. Extraños susurros llenaron las noches, y las sombras parecían moverse de manera inusual. Atribuyó esto al agotamiento debido a su obsesión con la serie. Pero a medida que continuaba viendo los episodios, la situación se volvía más extraña. Los personajes comenzaron a comportarse de manera inusual y perturbadora. Spider-Man luchaba contra enemigos que parecían surgir de sus peores pesadillas. Mark se sentía atrapado en una pesadilla en la que la línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba. Finalmente, después de ver el último episodio, Mark se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La serie parecía haberse infiltrado en su mente, y no podía escapar de su influencia. Los eventos aterradores de la tercera temporada se estaban manifestando en su vida real. Desesperado por poner fin a esta pesadilla, Mark intentó eliminar los archivos de la serie, pero parecía imposible. Los episodios se habían arraigado en su mente, y los horrores que habían experimentado los personajes ahora lo perseguían a él. Mark, atrapado en un mundo de pesadillas que él mismo había desencadenado, luchó por su cordura y su vida mientras los eventos aterradores de la tercera temporada de espectacular Spider-Man se convertían en su propia realidad. Su obsesión lo había llevado a un lugar del que nunca podría escapar, y se dio cuenta de que a veces, las leyendas de terror más aterradoras son las que uno mismo crea. ¡Gracias!